hola hola en este vídeo me gustaría platicar un poco más acerca de dónde comprar backlinks sponsor también follow o no follow aquí les muestro lo que es mi google search console para la muestra de los resultados yo cuando decidí volver a trabajar de lleno sobre mi blog empecé de nueva cuenta solamente generando contenido y me enfoque solamente en eso en el contenido y en el seo on page claro uno como seo o todo bloguero pues si quiere uno más tráfico y si escucha de backlinks y buscamos en fiverr pero la verdad los que he comprado si terminan siendo de muy mala calidad entonces es muy difícil encontrar algunos que sí realmente sean muy buenos no lo recomiendo totalmente pero decidí invertir un poco más en lo que son backlinks por ahí de junio y como pueden ver ya en la última tendencia de estos últimos meses ya se está viendo el resultado de los backlinks que he comprado entonces claro no es algo que descubrir el hino negro siempre se ha recomendado altamente pero el caso de los backlinks es la pregunta y bueno y cómo los consigo y si recomiendan lo que es el guest post o buscar sitios web pero si realmente eso consume tiempo y de los sitios que recomiendo son get link o que es una nueva plataforma donde también puedes adquirir backlinks y otra ya más conocida que es public suites esta es la plataforma de public suites la verdad si no la conocías es una muy buena herramienta está basada en en españa por lo que los precios salen en euros y uno puede ir aquí a la sección de webs y blogs te puede registrar como anunciante o como editor si tienes tu propio web también puedes vender tus backlinks y aquí tú tienes la posibilidad de filtrar según la categoría el idioma y también las métricas de moss majestic hreft y cistrix para poder conseguir backlinks que si sean de alta calidad no como aquellos que te puedes encontrar en fiber entonces es una herramienta que yo totalmente recomiendo porque por así decirlo si estamos aquí en méxico podemos ir al país vamos a escribir méxico y vamos a buscar por la categoría d marketing y vamos a filtrar si queremos filtrar también por precio lo podemos hacer y vamos a encontrar sitios donde podemos crear backlinks hay algunos de diferentes rangos los recomendados serían que estuvieran arriba por encima de un día de 20 30 ya es considerado bueno y también bueno el tomar en cuenta la el precio como una variable que por ejemplo usted puede ser un muy buen sitio también por el número de tráfico que tengan y pueden encontrar los distintos webs aquí está la mía y también a distintos precios entonces esta es una de las ventajas que se puede hacer al encontrar y decir una podemos ir a comprar post decidir cuál sería el título qué tipo de enlace queremos si bien antes lo que se decía de google era que pues estaba en contra de lo que era la compra y venta de backlinks creo que es optaron por decir más vale si no puedes con el enemigo únetele y crearon o decidieron también aceptar este nuevo real real del sponsor para todos aquellos sitios que hacen el pago la verdad esto es como se debería utilizar marcar el sponsor para que se sea un backlink que tu sitio web esté encontrando entonces aquí a través de publicidad puedes encontrar los follow no follow puedes indicar sobre la temática y sobre qué keywords quieres entonces lo que se llaman los links contextuales sobre la palabra ya sea que estemos no sea algún ejemplo redes sociales en sonora y podemos aquí poner otro ejemplo marketing digital en hermosillo solamente por dar algunos ejemplos y puedes poner aquí el url a tu sitio y dar las indicaciones al dueño del sitio claro está que también puedes realizar tu búsqueda de sitios web por medio de hrfs para encontrar cuáles sitios pueden ser también compatibles con el tuyo y pueden personas pero eso ya requerir el tiempo de del contacto y de que sea aceptado de igual forma aquí en getlinko vas a tener ahora bueno ya tienen sus podcasts pero también tienen lo que son los sitios web uno puede buscar tiene la misma el mismo casi tipo de filtrado puedes buscar por tipo de de medio el idioma los países los temas que es creo que de lo más relevante por ejemplo si estás ahora con un sitio web de tecnología vamos a filtrar que tenga al menos unas 10 mil visitas y nos va a ir filtrando entonces aquí obviamente estos ya muchos han de conocer shataka un backlink de ellos bueno para un sitio de 6 millones lo podría valer quizá mente los los 6 mil bueno pero podría pagarlos para un sitio web pequeño también podemos filtrar por precio digamos que tenemos un presupuesto de de 100 euros que serían como alrededor de en pesos 2 mil 300 pesos mexicanos y bueno aquí están otros ejemplos está aquí adictech que tiene 63 mil visitas un DA de 32 si no conocen o saben que es un DA o un DR son estas dos plataformas como MOSS y HRF que miden o tienen su métrica similar a como lo podría tener Google para decir qué tan qué tanta autoridad tiene el sitio web dentro de lo que son sus temas y también en las búsquedas entonces aquí con Getlinko tienen esta gráfica yo diría bastante amigable porque así puedes comparar cuáles métricas tiene bien cuáles no y ya uno puede considerar si compra o no el backlink entonces estas son dos herramientas y plataformas que totalmente recomiendo porque tú estás viendo exactamente a qué sitio web te deseas hacer el deseas conectar con un backlink y no como en plataformas como Fiverr que si nos vamos a buscar backlinks la verdad es que aquí es un esperar a encontrar cuáles servicios son buenos y cuáles no tanto entonces yo aún sigo he decidido a veces intentar otra vez y la verdad sí a veces quedo un poquito decepcionado porque pues si te dan sitios con un DA de 54 pero la verdad son sitios que no tienen visitas o no es un sitio realmente bueno existe también un Anchor que es otra plataforma pero esta la encuentro ya un poco más elevada de precio en comparación de PubliSuites o Getlinko pero también es una buena posibilidad de Estados Unidos la verdad no he intentado los sitios web como como links management la verdad también no bueno si alguien lo ha intentado lo ha utilizado por favor comenten en los comentarios por lo que he visto dentro de la plataforma a veces no se me hacen tan confiables los sitios web pero igual si son una buena posibilidad pero para el mercado latino mercado mexicano está PubliSuites y está Getlinko gracias por ver este video m m . M . M . CC por Antarctica Films Argentina